¡Y comenzamos! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Arriba! Bien, chiquilla, respire. Vamos a tomar los pesos. ¡Bien, chiquilla, respira! ¡Súpera! ¡Bien, chiquilla, respira! ¡Ajá! ¡Bien, chiquilla! ¡Más! ¡Bien, chiquilla! Ahora preste atención No poder de la tensión Y la puzina, sina, 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 sina ¡Arriba! ¡Espira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Esto es en el aire! ¡Esto es en el aire! ¡Arriba! ¡Eita, menina, cuando toca esta batida Todo mundo se anima e começa a rebolar Preste atención No poder de la tentación Y la buzina Cuando toca ¡Fazendo salir del chão! ¡Agora preste atención No poder de la tentación Y la buzina ¡Cina, cina, 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 cina! ¡Adiós! ¡Sai del chão! ¡Eso! ¡Ahora, vengan! ¡Vamos! 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 ¡Bien, chiquilla! ¡Súper! Quédese ahí, con los pesos ¡Respire! ¡Voy a subir! ¡Ariba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven, hacia atrás! ¡Ven, hacia atrás! ¡Bien, el brazo firme! ¡Dos! ¡Bien! ¡Bajo! ¡Vamos! ¡Caliente! 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 ¡A ver cómo baila la gente! ¡Entre el humo y el agua quiente! ¡Y dígame cómo se siente! ¡Caliente! ¡Caliente! Otras. Arriba. Chula. Seguido con la cabeza. Verde. Otras. Arriba. Desplazos. Arriba. 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 Arriba atrás. Arriba. Solo se mueve los brazos. Arriba. 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 No de todo. Arriba. 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 Baila la gente, entre el humo y el agua tiente, explícanme cómo se siente. Caliente. Me creo. Venga atrás. Venga atrás. Eso. Suelta los pesos. Inusame lo marcialo. Lo rocialo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Ahhh! 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 ¡Bienso! ¡Hidrátese! Aprovecha de hidratarse. ¡Suelta el brazo! ¡Bienso! ¡Aquí tiene que soltar cadera! ¡Me quedo! ¡Ahhh! ¡Firamos! ¡Hidrátese! ¡Ahhh! ¡Firamos! 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 Esa loquera Bájala Bájala Que tú a mí no me va a controlar Bájala Que tú a mí no me va a controlar Bájala Que tú a mí no me va a controlar Eso es la hipótesis para los tuyos Que tú la te fazendo mal, esos problemasos y tuyos Tu pensaba que lo mío de verdad tuyo y tú saliendo de noche como cucuyo tanto bombos que te daba y nadie te compra todo lo que te compraba ahora me sobran pilas de nalgas y tú estás mal ya punto que más duro y valga que lo que tú quieres que te fuiste tengo la casa llena de mujeres si eso te detiene a buscar de a otros de guay decir lo que te conviene porque tengo dos mujeres en cama una que me quiere otra que me ama por más que tú digas que me llama lo cual no se acaban yo soy apellido la ma la 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 que tú a mí no me va a controlar la 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 que tú a mí no me va a controlar la 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 que tú a mí no me va a controlar la 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 ¡No digas! ¡Vamos! La corona la tengo yo. Es que habla conmigo. Es que hablar conmigo. Llevo la para. Chimbala de este lado. V1 produciendo. El productor de oro. Baby & C. LL. La para record. La que controla Chimbala de este lado. Melvin Flow. Andado. Chilo Mani. Un trozo de gente. Lindo. Estamos fríos también. ¿Qué para las piernas? Tíralos para acá. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! Corita 1, 2, 3, 4 Eso Eso Linda Ella 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 ¡Ajá! 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 ¡Bien, salita! ¡Me quedo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aleva! ¡Suelita! ¡Esta! ¡No inspire! ¡Ole, señorita! ¡Cuba el puerto! ¡Cando! ¡Pegadito al piso, pero no te ensucie! ¡Esto! ¡Cando! ¡Aleva la cola! ¡Aleva la cola! ¡Mensito! ¡Cando! ¡Aleva! ¡Aleva la cola! ¡Cando! ¡Aleva la cola! ¡No puede ser! ¡Aleva! ¡Aleva la cola! ¡Aleva la cola! ¡Que se suelte el pelo! ¡Por eso me gala! ¡Me quiero! ¡Que se me bote muy mal, pero mal! ¡Pegadito a piso, pero no te ensucie! ¡No te ensucie, mami no te ensucie! ¡Pegadito a piso, pero no te ensucie! ¡Esta! ¡No te ensucie! ¡Pegadito a piso, pero no te ensucie! Cierra los ojos, no te escuches ¡Cantio! ¡Cantio! ¡Sali la bota! ¡Apártela! ¡Sabana! ¡Ok, todo el real! ¡El Puerto Rico hasta la Habana! ¡Venga! ¡Que se suelte el pelo! ¡Por eso me gana! ¡Me quedo! ¡Que se porte mal, 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 bien, mal! ¡Venga! ¡Que se suelte el pelo! ¡Venga! ¡Me quedo! ¡Que se me porte muy mal, pero mal! ¡Pegadito al piso, pero no te ensucies! ¡Que se me atención al only! ¡Mami, no te ensucies! ¡Pegadito al piso, pero no te ensucies! ¡Espera! ¡Pero no te ensucies! ¡Pegadito al piso, pero no te ensucies! ¡Se canta el hundar! ¡No te me ensucie! ¡Venga! ¡ terrorism! ¡Muy rica! Soy negro, elegante, educado, impecable. Me gusta lucir y vestir a la nova. Como no aguanta, ves seductor, estilo super Casanova. Está ciclado, presta botella. Cómo está ese café exquisito. Mucha panca vernella, elegante, de la cabeza a los pies. Déjala, que se suelte el pelo. Déjala, que se me corte muy mal, pero mal. Pegadito al piso, pero no te ensucie. No te ensucie, mami, no te ensucie. Pegadito al piso, pero no te ensucie. Pero no te ensucie. ¡Baxe! ¡Lápida! Cierro a los ojos, no te ensucie. ¡Está bonita! Hay una locura, hay una locura. Dejenme, yes! Dejenme! ¡ ر欣a! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Atrás! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Atrás! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡P Netanyan movimiento! ¡Suscríbete! 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 NAVAL Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Noble da! ¡Noble! ¡Gracias! 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 ¡Más abajo! ¡Ven, Lucía! Con la cola llena abajo, la demás pueda. ¡Vale! 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 ¡Métele! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Puedo esperar a mi familia! ¡Aca no es solo talento y habilidad! ¡Trabajando duro el guerrero para vivir! ¡Levanta tus manos y el balón! ¡Sé feliz! ¡Mami te quiero desde que yo te conocí! ¡Chica más tu cuerpo bonito, un poquito ahí! ¡Sí! ¡Muy abajo! ¡Outro! ¡Acuera de uno! ¡Métele! ¡Métele! ¡Centrando! ¡Abajo! ¡Esto! ¡Abajo! 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 ¡Centro atrás! ¡Abajo! 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 Más y más, oh my god, 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 sácame de caja que ya estoy Cáele, pégate, pégate, métele, cáele, pégate, pégate, métele, cáele, pégate, pégate, métele Ven, muévelo, ven, muévelo Así, se está abriendo los ojos Va Ahora, ¿qué? No puede, ven contigo Ven, chiquilla, baje lo que más pueda, si no puede, lo hace cortito ¡Ceo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni navidad más bonita Hay que mudarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Donde quiera! ¡Mambo! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Donde quiera! ¡Aquí ya! ¡Fío! ¡Eso! Bien chiquillo, respire ¡Espíjame momento! ¡¿No?! ¡Fío! ¡Em poco! ¡Que mucho! ¡No hay que ser mo*** ¡Oy de esta marcha! ¡Eso! ¡Oy de laatstras! ¡A forced, ya! ¡CMEЕН Afghanistan! ¡Adiy! ¡Il stato un rarventuro, siquiera unitos son!! ¡CN. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mátalo! ¡Mátalo! 7 mega divas paola la que controla la masina su lina yo 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 Ustedes saben la ley de Guachimán. Él duerme matando a Moquito y ella duerme matando a otro tipo. Él duerme matando a Moquito y ella duerme matando a otro tipo. Si yo en la garo le doy un toma que lleva, lleva, mira lo que ella lleva, lleva seria pero lo que está. Si yo en la garo le doy un toma que lleva, lleva, mira lo que ella lleva, lleva seria pero lo que está. Yo siento loca, metí en la piscina. Si me echan agua y una se da vida. Me hizo siempre loca, metí en la piscina Si me ha hecho nada, ni una se da vida We gotta go, 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 monopo, yeah, yeah We gotta go, 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 monopo, yeah, yeah We gotta go, 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 monopo, yeah, yeah We gotta go, 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 monopo, yeah, yeah Ahora, punchándola como un Nintendo We, 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 we ¡Eso! ¡Ven chiquilla! ¡Respire! ¡Tamina! ¡Respire profundo! ¡Ven chiquilla! ¡Respire! ¡Respire! ¡Ven chiquilla! ¡Respire! ¡Ven chiquilla! ¡Dinale! ¡Volver! ¡Raz! ¡Tienes tu mano en brazo! ¡Los hombros quedan ahí mismo! ¡Volver derechos! ¡Volver atrás! ¡Volver! ¡Volveristle! ¡Dinale! Abajo. Alucinó. ¿Y fómate el aire? ¿Era aquí? ¿Carry on? Alucinó. ¿Arriba? ¿Arriba? Abajo. ¿Arriba? 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 Pote el aire Y la cadena se aprende Solo gira mi bronco Atchinal de mi mundo Vuelva Pote el aire Para poder al final Atchinal de mi bronco Y ahí Pote el aire Vuelva Oh, 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 oh. Sometimes wish I'd never been born at all. Oh, 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 oh. Good morning. Rest your head. Go. Galileo. 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 ¡Aplausos! ¡Siembro! ¡Una vez que es! ¡Suscríbete! ¡Arriba! ¡Excelente chiquilla!